Son 19 apartamentos de un dormitorio, son todos accesibles, lo cual es importante porque es para pensionistas y jubilados. Esto es un sistema muy bueno, tiene espacios verdes, están bien ubicados en general, con acceso a servicios y por tanto los jubilados y pensionistas pueden tener una vida plena acá. Tiene un salón comunal para poder hacer distintas actividades. Es muy bueno el sistema del BPS, es transparente como se designa, porque tienen tope de ingreso y es de acuerdo a los ingresos, a la edad, inclusive discapacidad o posibles enfermedades, por lo cual hay un sistema de prelación que utiliza el BPS. Se trata de 19 que están en un lindo lugar dentro de la ciudad, ustedes después las van a ver y son de muy buena calidad de construcción, donde hay unidades que además están adaptadas para personas que tengan dificultades motrices, porque eso también nos pasa, no solo porque tenemos jubilados con discapacidad, sino porque también los adultos mayores con el tiempo adquieren algunas dificultades para su desplazamiento y eso requiere que haya unidades especialmente adaptadas para ello. Directora, ¿cómo es el proceso de selección de adjudicados? La persona se tiene, quien entienda que tiene derechos para acceder a este programa, que se tiene que tratar de jubilados que tengan ingresos inferiores a 12 unidades reajustables, algo así como 13.000 y pico de pesos, se presentan en cualquiera de los locales del Banco de Previsión Social, solicitando tener la posibilidad de ingresar al programa de soluciones habitacionales. Nosotros no entregamos estas viviendas en propiedad, estas viviendas se entregan con un derecho de uso y goce durante la vida que la persona tenga o el tiempo que la persona quiera estar en la vivienda. Una vez que la persona deje de estar en la vivienda por cualquier motivo, que puede ser porque fallezca, pero también puede ser porque se vaya a vivir con un hijo, porque tenga un grado de dependencia que no le permita seguir viviendo solo, entonces esa vivienda queda libre, se pone en condiciones, se vuelve a poner a punto, a cero, y se adjudica a otro beneficiario de acuerdo al orden de prelación establecido. La inversión sale del Fondo Nacional de Vivienda que administra el Ministerio de Vivienda.